Ahora en Ica, Los Delfines Shopping Plaza Sur, arquitectura moderna, construcción sismo resistente, acústica y térmica, ascensor para discapacitados, tienda comercial desde 6 metros cuadrados, oficinas, no te conformes con mirar, Los Delfines Shopping Plaza Sur, visítanos en calle Lima 255, Financia Caja Municipal de Ica. Los Delfines Shopping Plaza Sur, visítanos en calle Lima 255, Financia Caja.